y nos toca en contra de este asiático así que vamos a comenzar rápidamente con barril de bárbaro no quiero quemar tanto elixir vamos a ver si el tipo tiene iniciativa opa se viene se viene el jodido el maldito rey esqueleto que ya les había comentado que lo odio lo odio con todas mis ganas una carta es una de esas cartas que salen cada cierto cierto tiempo y que te terminan jodiendo la moral la vida y todo lo jodible bien perfecto golpeamos ahí levemente la torre ni tan mal en contra de megacaballero con rey esqueleto no sé qué esperar no sé si tenga minero no sé si tenga alguna otra cosa pero vamos a estar preparados vamos a probar suerte con minero perdón con minero con leñador y globo tumba torre creo que si tumba torre no y este bueno creo que vaya a ser mucho la verdad bajo ninguna circunstancia se le va a ocurrir activar la habilidad perfecto no 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 este tipo está jugando pero del asco está jugando muy mal muy muy mal pégale no le pegó maldito bueno venga creo que aquí tumbamos torre necesito dos golpes uno dale el segundo vamos 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 eso es todo pues ya lo vimos chicos cementerio creí que se iba a dar por vencido la verdad pero bueno ya lo vimos cementerio megacaballero y bruja no comprendo al cien por ciento pero por acá defendemos yo creo que me me quiero cerrar a la defensa pero no puedo dejar a la bruja ya vamos haciendo el baile esto chingón chicos porque le acabo de sacar una partida contundente y aplastante este mazo sin lugar a dudas es de lo mejor que hay en la actualidad si al igual que yo también ustedes están sufriendo en contra de este tipo de asquerosidades en contra del rey esqueleto en particular veremos qué es lo que sucede con el nerf que planea implementar supercell con los próximos ajustes de balance no me gusta del todo pero lo que sí que me gusta es ver un poquito más en acción tanto la bruja madre como también el gigante eléctrico dos cartas que le pueden hacer counter directo a ese desgraciado y en particular a este tipo de combinaciones ya veremos qué sucede chicos pero bueno sacamos la primera victoria del día de hoy si les parece bien vamos a buscar al segundo rival siguiente rival nos toca ahora en contra de fraser del clan silent strikers perfecto pues de momento comenzamos con un barbarril únicamente para golpear a este wey y no me quiero gastar sinceramente no me quiero gastar el dragón eléctrico bien así evitamos el daño qué será será golem o será cementerio yo le apunto un poquito más al cementerio sinceramente ah no pero a ver espérate es que el mega esbirro el mega esbirro no tiene cabida en mazos de cementerio muy rara vez se suele ver ahí lo tenemos ahí lo tenemos va a activar la habilidad supongo es que siento que se precipitó demasiado con ese con ese rayo cómo le vas a tirar un rayo así a las bravas al al dragón eléctrico a sabiendas de que estás todavía en la primera mitad del enfrentamiento pero también claro ahorita no me puedo arriesgar entonces vamos con gigante eléctrico por lateral contrario por por voy a tirar el leñador nada más no 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien! ¡Listo! ¡Ya está, ¿No?! ¡Bien! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena victoria, señoras y señores! ¡Qué buena! No es que le traíamos un muy buen counter, pero el tipo supo jugar muy bien sus cartas en el momento más oportuno Hay que decir las cosas como son Hay que decir las cosas como son Acá sumamos 32 copitas y nos llevamos dos victorias decentes Dos victorias que nos pueden servir perfectamente bien de referencia Para que podamos sacarle el máximo provecho posible a esta gran combinación P.E.K.K.A. Globo, ¿sí? Quizás no sea una combinación muy vistosa por el tema del leñador y el hechizo de hielo Pero es lo que hay, chicos Es lo que había en ese momento para salir del tremendo tiltazo en el cual me estaba hundiendo ¿Qué dice? No, no me puedo activar ahí la torre, ¿verdad? No me la puedo activar Natalia, salúdame, perro Shelby te explico A ver... ¡No! Ya sabía que no me la iba a activar Si ya sabía, boludo ¿Para qué? ¿Para qué estoy de pichi si le frito? Bien, pero necesito obligatoriamente activarme la torre Bien, pero es que no voy a poder llegar, ¿eh? En contra de cohete no puedo Ahora ven por qué les decía que me interesaba nerfearlo Yo hubiera querido que lo nerfearan Se los juro Es un... Es más, ni me voy a estresar Ya, chinga tu madre La parte bonita era que podía banear gente Oye, de veras, Natalia, ¿por qué no tienes moderador? Es una pregunta seria A ver, ¿por qué no tienes moderador? Tú, 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 tú Tú eres la chuga Oigan Alguien me dice cómo se pone ¿Cómo? ¿Cómo se pone moderador? Digo, porfa Este... Alguien que sepa Tú, tú, güey ¿Tú qué sabes? Tú, el Félix Ah, qué pedo con... No, me encantó esa canción, chicos Ya la revertí como 20 veces Pero es que la que me está dando el power No voy a poder llegar, ¿eh? En contra de este güey No se va a poder Si acaso Veiteándole el cohete Pero va a ser casi imposible No se va a poder Es que no llego, chicos No llego Ni voy a llegar nunca Imposible Imposible ¡Vamooos! ¡Vamooos! Esta partida la vamos a dejar como partida bonus Porque ha sido una maldita locura Ha sido una maldita pasada Vaya remontada tan espectacularmente chingona Espero que hayan disfrutado estos enfrentamientos Y si es así No olviden regalarme un buen like Suscribirse al canal Y así mismo también Activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cada que les traiga nuevo contenido Yo no tengo nada más que decir Me despido Y nos vemos Hasta la próxima